Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor, descomposición factorial. Trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Para este problema se pide factorar o descomponer en dos factores este trinomio. Primero se observa si él está ordenado. Y efectivamente lo está en forma descendente respecto de la C. Bien, nosotros a partir de este trinomio tenemos que encontrar un trinomio cuadrado perfecto. El trinomio cuadrado perfecto es un trinomio de esta forma. Que es el desarrollo del cuadrado de un binomio. Cuadrado de la primera cantidad más o menos dos veces. La primera por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad. Entonces para mirar cómo tiene que ser el segundo término. Para que este sea un trinomio cuadrado perfecto le sacamos la raíz cuadrada tanto al primero como al tercer término. Luego multiplicamos por dos. Cuando uno le saca la raíz cuadrada a un monomio le saca la raíz a cada uno de los factores. Al coeficiente numérico y a la potencia. Raíz cuadrada de 49 es 7. Raíz cuadrada de 6 a la 8 es 6 a la 4. Se le saca la raíz de una potencia dividiendo el exponente entre el índice de la raíz. En este caso entre dos. Y ahora la raíz cuadrada del tercero que es 196 m a la 4 n a la 4. Y la raíz es 14 m a la 2 n a la 2. Ahora evaluemos el doble producto de esas dos raíces. 2 por 7 c a la 4 por 14 m a la 2 n a la 2. Y esto es igual a 2 por 7 es 14 por 14. 196 c a la 4 m a la 2 n a la 2. Aquí solamente tenemos 75. Hay que sumarle 121 para obtener este 196. Que es el requerido para que esto sea un término cuadrado perfecto. Entonces hagámoslo. 49 c a la 8. A este le sumamos 121. Y va a quedar 196 c a la 4 m a la 2 n a la 2. Más, escribimos el otro, 196 m a la 4 n a la 4. Para obtener 196 tuvimos que sumar 121. Entonces simultáneamente para compensar hay que restar esa misma cantidad que sumé. Esto es 121 c a la 4 m a la 2 n a la 2. Y por supuesto estos tres primeros términos forman un trinomio cuadrado perfecto. Y los factorizamos escribiendo dentro de un paréntesis. La raíz cuadrada del primer término. La raíz cuadrada del tercero. Y ese binomio separados por el signo del segundo. Que es positivo. Y elevado al cuadrado. Menos el otro término 121 c a la 4. m a la 2 n a la 2. Ahora tiene una diferencia de cuadrados perfectos. Esas diferencias siempre se pueden factorar. Y se aplica esta fórmula. La suma por la diferencia de las raíces cuadradas de los términos. Así que en una primera asociación vamos a escribir la suma de las raíces cuadradas. El primer término es todo este. Todo esto elevado al cuadrado. Al sacar la raíz cuadrada cancelamos este 2 con el índice de la raíz. Y nos queda la base. Aquí se escribió la suma de las raíces cuadradas. Vamos a escribir la diferencia de las mismas raíces. Esto es 7 c a la 4. Más 14. m a la 2 n a la 2. Que es la raíz cuadrada del primer término. Menos 11 c a la 2 m n. A ver, hagamos bien esa n. Que es la raíz cuadrada del segundo término. Ahora procedemos a ordenar los trinomios. Que quedaron en cada uno de los factores. Aquí ordenaron de forma descendente. Respecto de la c. Entonces sigamos el mismo criterio. 7 c a la 4 más 11 c a la 2 m n. Más 14 m a la 2 n a la 2. De igual forma ordenamos el otro factor. De tal manera que esta es la forma factorizada de este trinomio. Y está compuesta por dos factores. Así concluye la solución de este problema. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. pegamos un efecto de la c. ... ... ... ...